¿Por qué estamos haciendo esto? ¡Eso maldito! Porque es seguro de esta manera, y me gustaría ser seguro. Sí, seguro. No puedo creer esto. No me ha maniatado. Estás bien. Estás bien. En el barrio, a ver si hay algo. Veo que no. En la caja de herramientas. No hay absolutamente casi nada, excepto... A ver si me lo puedo hacer yo mismo. A ver si me lo puedo hacer yo mismo. ¡Clavos! Bien. A ver si podemos quitar los clavos de alguna manera. Ni haciendo palanca. Vale. Necesito algo para suturar. Que hay una mesa. Vale. La mesa creo que la necesitaremos adelante. Esto es una especie de... Es posible que a lo mejor haya algo aquí. He enseñado todas las herramientas. Pero aquí parece que hay algo más. Aquí hay algo que parece... Ostras. No sé lo que parece, la verdad. Algo para ir al río. Supongo que debe ser para ir al río. Porque si no, tiene mucho sentido que tengamos un... Que tengamos un salvavidas aquí. Ajá. Un martillo. Vaya. No ha sido pequeña. Vamos a ver si lo podemos usar. Sí. El martillo es bastante mejor para quitar el tablón. A ver si nos hacemos más daño. A ver si nos hacemos más daño. A ver si nos hacemos más daño. Muy bien, Clementine. Muy bien. Ahí estamos haciéndonos más daño. Pero... Esto significa que tenemos el... Martillo. Perfecto. Y con esto... Si no hay mucho más que podamos interactuar... Supongo que el juego nos está diciendo sutilmente que no nos vamos a quedar aquí a esperar que nos maten. Así que... Vamos a quitar el tablón con el martillo. Vale. Y esto tiene que haber aquí una salida. Correcto. Ya nos podemos pirar. Y de noche... Y de noche... Un doctor. Tiene que tener cosas para estrellas. Ya que por aquí hay muchos zombies. Creo que el gilipollas de antes que empezó a pegar tiros ha traído demasiada atención. Tenemos que ir a buscar... Peroxido de hidrógeno. O sea, hago oxigenada. Vendas y... Algo parecido. No sé si me puedo quedar sin tiempo pero... No puedo entrar evidentemente porque tienen la puerta cerrada. Cosa que... Cosa que es bastante prudente. Estoy probando todas las ventanas... Creo que se vuelve peor. Por aquí no podré trepar. Seguro. Pero además seguro. Y aquí... No... Y aquí no puedo llegar. Pero... Esto me puede servir para entrar. ¿Esto parece una abertura? Sí. Es una abertura. Y puedo utilizar el martillo para quitar los clavos. Muy bien. Pues vamos a entrar aquí. Sí. Podemos entrar directamente en la casa. Tienen reunión en cinco minutos. Si están de reunión... Perfecto. Estarán... Estarán todos en el mismo sitio. Y si están todos en el mismo sitio... Será más fácil colarse en la casa. Sí, pero no nos metamos donde están reunidos, claro. Me he cargado el cuchillo. ¿Pieres abierto? Sí. Bueno, entonces ha valido la pena. No he hecho mi decisión. Bueno, Luke tiene más que decir, creo. ¿Dónde está Sara? Ella tiene su libro. Ella no necesita ser parte de esto. ¿Puedo escuchar lo que están haciendo? ¿Qué está en la cocina? Pero en la cocina no creo que lo tengan. No creo que lo tengan. No, no, no. No, no, no. No, no. Puede ser. No hay problema. No hay problema. No hay espacios aquí por ella misma. Ella dijo que estaba con un amigo. Y tienen un 10. Sí, bien. A quien sea con ella. Probablemente vienen a buscarla. Bien. Ellos aparecen y tenemos la luz en la caja. ¿Crees que deberíamos ponerla aquí? No. Solo estoy diciendo que no... No sé si me están escuchando. Creo que es el esplendor rojo. Era que estaba en peligro. Así que... Vamos a buscar a ver si hay algo más por aquí. Hay alguien que no está en la reunión. Y eso puede ser peligroso. Vamos a ver qué hay aquí. No, papeles. No hay nada aquí. Vámonos. Vale, por aquí no hay nada. Ni nadie. Por aquí no se puede ir. Vale, creo que este es un pasillo un poco limitado. En opciones, pero... O sea, teníamos esta puerta. Entonces debe haber algo más. Yo juraría que debería haber más casa, pero... A lo mejor me equivoco. Niña, que más de dos habitaciones en la casa, creo. ¿Seguro que no hay manera de ir a ningún otro sitio? Y al fondo del pasillo. O que me descubran. No, no hay otro sitio. Ah, sí que hay. O... Sí que hay otro sitio. Aquí. Vale, esto parece un sótano, quizá. No, esto es volver donde estaba. No, me fastidies, hombre. Vete a dónde está. Vete dentro. Que aquí hay zombies. Anda, niña. Va por esta puerta. ¿Qué sentido de la orientación más malo? Ah, vale. Es que la puerta del fondo es la puerta principal. Vale. Con razón no encontramos nada aquí. Hay algo aquí. A ver si podemos llegar. Hay que mirar la mesa. Hay cartas. Y poco más. Y por aquí al fondo... Vale. Sí, hay más casas. Ah, aquí. Ya hemos encontrado esto de la casa. Parece que es una casa de pesca o algo así. Esto es pequeño. Esto sería... Mierda. Mierda. He encontrado justo... He encontrado justo a la persona. He encontrado justo a la persona. Que no me tenía que encontrar. Que no me tenía que encontrar. Hola. ¿Puedes, por favor, ayudarme? No puedo hablar contigo. Mi padre no lo sabe. Vamos a pedirle ayuda, ya que estamos. Ayúdame. Y no lo le diré. Ayúdame, no se lo diré. Estoy enferma. Por favor, ayúdame. No, no. No debería. ¿Qué te ha pasado? Un héroe me golpeó. ¡Qué asombroso! Supongo que suena. ¿Quieres verlo? No creo que no era uno de ellos. Realmente no era. Ok. ¡Ew! ¡Gracias! Lo sé, ¿verdad? Tienes que bandasar, como mi papá. Sí, lo sé. ¡Me ayúdame! Necesito algo para limpiarlo. Bandas. Y necesito mezclarlo. Es 2D. Mi papá dice que fuera de bandas reales. Pero sé dónde hacerlas para limpiarlo. Eso es lo que se aplica. Es la hija del doctor, así que... ¡Bien! ¡Nos ayudará! Soy Sara. Soy Clementine. Somos amigos. ¿Cierto? Podemos ser amigos mejores. No he conocido a otra mujer a mi edad desde hace mucho antes. Es difícil ser la única mujer, ¿sabes? Bueno, Rebecca está bien, pero ella es vieja. Y eso es todo. Yo espero que sea muy difícil. Será que sea siempre antes de que sea vieja suficiente para ser mi amiga. Y luego seré súper vieja. Sí. Somos amigos. ¿Te prometo? Es importante. Los amigos tienen que confiar a los demás, no importa lo que sea. Lo prometo. Me también. Amigos. Por ejemplo, lo de los tres los dos dicen. Me voy a llamar a ver. Seguirá. Vamos a hacer esta tontería. De todas maneras, me parece que es muy inocente si piensa que le vamos a mantener una promesa. Si, si. Una promesa de menje. Que es para siempre. Voy a ver si puedo encontrar el que mi padre usa cuando Yeah! me ponía una arma. Dejame mirar por lado. Creo que es lo suficientemente tonta como para ayudarnos, la verdad. Creo que esto es todo. Eso va a funcionar. No lo puedes hacerlo aquí, pero alguien te encontrará. No te preocupes, no lo haré. Gracias, Sarah. Porque esto es el lavabo. Yo diría que aquí es posible que encontremos algo. Pues... ¡Ah, mira! ¿Esto qué es? Sí. Es limpia. Bueno, todavía necesito algunas bandas, pero... ¡Ah, ya han vuelto! ¡Vaya! Tengo un problema. En el armario. ¡Dame! Solo necesito tener este bebé. ¡Vale! ¡Vale! Tiene una pequeña depresión por el tema del bebé, por lo que veo. Vale. Fantástico. Ahora solamente lo tenemos mucho más complicado. Vamos a ver dónde está la gente. Tiene la gente. Armario. No, armario no. Escritorio. No. No me sirve de nada el reloj. Vale. Nos hemos ido aquí. Así que tendríamos que volver donde estábamos. Vale. 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 Yo no creo que lleguemos al punto ¿O sí? Vámonos aquí A ver si conseguimos llegar al refugio Bueno, al refugio de las herramientas Vale, sí, hemos llegado sin problemas Ahora tocará la parte delicada Que es cosernos a nosotros mismos A ver si es cuando te lo debemos tener un pequeño problema Tenemos por aquí hilo de pescar Vendas Y agua oxigenada Y una herida en la mar de fea Esto va a durar Primero Vamos a coger No, la aguja No, 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 no No hagas eso Todavía no Hay que limpiar esto primero Pero bueno No, no No, no Como la última vez Justo como Cristo me mostró No, no, no Back out, back out Lo estamos haciendo mal Primero agua El agua oxigenada Ahora sí Ahora toca Cosernos Cosernos Me parece que toca pulsar Y ahora Sí Hemos venido Un mundo de dolor Por lo que veo Vamos En cualquiera En uno Nos arrancamos El brazo Y no me daba tanta rima Y no me daba tanta rima Me da súper cosa hacerlo Ostras Y ahora creo que nos vamos a desmayar No se ha acabado Nos hemos hecho tres puntos Súper malos Pero Ya es cuando toca Limpiar Nos vendamos Y ahora A esperar Esperar que no se nos caquen en el brazo De todas maneras Se nos ha quedado el suelo Que bien Nos va a matar Nos va a matar Nos va a matar No Me niego a que nos mate A estas alturas Rastrillo Y a la De la cabeza Vamos 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 Esto era la poca cosita Desentamos otra cosa Mierda Se acabó Nos ha matado Vaya Estas escenas de acción Se nos dan fatal Vamos Vamos a ver Tochos Tocho uno Tocho dos Tocho tres Vale Vamos a ver Patadón Patadón Vale Cambio las teclas Así Para que no La estrella Habrá que ver Cuál es lo último Que tenemos que hacer A ver A ver No No hay nada Vaya Hay algo En la última fase Que no se que hacer Que no se hacerlo Ostras Que zumbi más cansino Por dios A la martillo No Rastrillo Vale Llegamos a lo mismo Cojamos lo que cojamos Bien Vale Vale Rastrillo Repitamos Y luego iría por el tocho Aquí Aquí lo tenemos Martillo Do ¡Holy shit! ¿Qué? ¿Cómo la mierda se salió aquí? La chica de la chica es más difícil. ¿Estás bien? Esta chica debe ser segura. Aún no me han mordido. Nunca lo he estado. Y tú me dejaste fuera de aquí, para morir. ¿Has pegado a ti? ¿Dónde conseguiste esa cosa? ¿Era la pegada de nosotros? Esto no cambia una cosa. Ella no ha hecho nada para nosotros. Dice el hombre que no trae un bebé. ¡Ya suficiente! No me dejaste. Puedes dejar. Relájate, Rebeca. Trajala y voy a mirar su brazo. ¡Esta chica! Deberíamos entrar. ¿Estás hungry? Bastante. Aunque la verdad es que el dolor me ha ayudado mucho a pasar de ti. Están muy armados. Muy nerviosos. Están muy nerviosos. Esto puede hurtar un poco. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Suas habilidades necesitan un poco de trabajo. Pero, si no, digo que debería estar bien. Entonces, ¿no era una pegada? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Tú manipulaste a mi hija. Yo le pedí a su ayuda. Ella no es alguien que solo puede pedir a su ayuda. Te daré el beneficio de la duda. Pero hay algunas cosas que necesitas saber sobre mi hija. ¿Si es mayor que yo? Vale, me voy a quedar callada. Tal vez que tú no te preocupes. Pero significa un gran problema a mí. Se ha vuelto muy fría. Se ha vuelto muy fría. Se ha vuelto muy, muy, muy fría. Y no solamente porque yo lo estoy haciendo hacer putadas. Se le nota. Eso va a caer una mierda de pestaña. Es mejor que perderla. No, puedes decir eso de nuevo. Las pestañas son mucho más cooler que las pestañas. ¿Qué? ¿Qué? Nada. Solo tenía un amigo que perdía su brazo una vez. Eso es todo. Hey, mira. Solo quiero decir que me desculpe por... por ser una mierda ahí. Me quedé un poco agro. Y eso definitivamente no es genial. Nick ha estado conocido que se desculpe cada vez en un tiempo. No lo detrás de él. Sí, creo que todos tenemos nuestros momentos. Tú, definitivamente, tuviste uno ahí. Usted solo protegía tus amigos. Lo entiendo. No quiero decir que sea muy frío. Solo... Nosotros tuvimos una buena experiencia una vez. No. 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 No lo podíamos. Y luego se volvió. Y su mamá estaba ahí ahí. Y se fue atacada. Y no había nada que podíamos hacer sobre él. De todos modos. Espero que lo entiendas. Sí, lo hago. Sí. Sí. Aunque casi me vuelvas la cabeza. ¡Gilipollas! Eso. So... Ya ya estás en tu propio, ¿qué tenías en tu propio plan? No. Tienes que entiendan. Yo estoy pensando en seguir adelante. Bueno, tú eres bien para quedarte aquí si quieres. Ok, déjameerte ti… Toma poquito tiempo para hacer cosas. ¿Crees que todo el resto estará bien con esto? Tendrá que sobrar mucha comida, porque... Entonces, ¿qué ha pasado a tus padres? Si no me interesa preguntar. Es decir, supongo que lo que ha pasado a ellos es lo que ha pasado a todos los padres. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ellos murieron. Es difícil. Yo... Perdí a mis amigos también. Hey, lo siento. No debería haber preguntado. Ah, qué bueno. Alguien me encontró. Este hombre me encontró y me cuidó. Nos reunimos con otros sobrevivientes y todos intentamos hacerlo. Pero... No funcionó. Su nombre era Lee. Él me enseñó cómo sobrevivir. Él me dijo que quedara de las ciudades. ¿Qué ha pasado a él? Lo maté. Él se ha cortado, protegiendo a mí. Y yo tenía que matarlo antes de que se volviera. Wow. Tengo que. Sí, por eso creo que está destrozada. Por el hecho de haber tenido que matar a mi anterior prota. Me odio interrumpir, pero estoy ahí estando y mirando. Y no puedo ayudar pero notar que este lugar está enlazado como un beacón en el medio de los bosques. Sí, es hora de entrar en todos modos. Bueno, poned tus besos mientras puedas, porque vamos a pescar a la primera luz. Un par de brookis frescos para el horno. ¿No sería bien? Este episodio es bastante largo, eh. Y a estas alturas creo que la sesión de la temporada anterior nos lo habríamos pasado ya. Oh, todavía estás aquí. Me parece que no le caemos demasiado bien. No me quedaría confortable si fuera a ti. ¿Quién es el bebé? ¿Excuse me? Si no es Alvin, ¿quién es el? ¿De quién es? ¡Cállate tu boca! No lo voy a contar. No lo diré. Yo sabía que te iba a ser un problema. Tienes lo que has venido aquí. Ahora, ¡vá! ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su problema? Sí, sí, de verdad que es un poco idiota. Sí, de verdad que es un poco idiota. Sí. Pero no un rifle. Sí, pero no un rifle. Es muy muy difícil. Creo que se va. less kick. Esta esto puede probablemente te atacar en tu asas. Casi un perimetro es la escuela, ¿no? Nick fue de alrededor de tu años. La primera vez que le tomé a él, me metí que acusé a este bonito 13 punto buque, justo ahí, por la línea de pared. El chico toma el arma, opuso los disparos, como lo enseñé en él, y luego escucho que él empezó a llorar. Me dijeron a él y dice, no puedo hacerlo, no puedo cocerlo, no puedo cocerla, no puedo cocerla, no puedo cocerla, por favor, no me cocerla. Oh, esa cena es la dulce Es un auténtico redneck Este también Incluso Incluí la clair Incluí la macerdera Encluí que CG No pudiéramos simplemente ser bonito, Uncle Pete. ¡Uncle Pete! ¡Nick! Jesús, Mary, y Joseph. Tipos muertos y recientemente. Y de manera definitiva, además. Hay gente ahí. Cuidado. Algunos de ellos todavía estarán moviendo. Este también está grabado. ¿A través del cabeza? Sí. Vean el resto. Y busquen heroines. Estamos corriendo lentamente. Hay más allá. Este no hubo un rinke-dink piss-it-match. ¿Qué era entonces? FUBAR. ¿Dónde vas? Necesitamos salir del resto. Tengo que vean el resto. ¿Qué? ¿Por qué? Sí, podría ser un trato rodeado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por una razón muy simple, estaba mordido ¿Qué vamos a hacer? Que son gilipollas, por lo menos está vivo Alguien está fuera Alguien vino aquí buscando a ti Un hombre ¿Qué? ¿Dónde está el nombre de su nombre? ¿Dónde está el nombre de su nombre? ¿Quién es? Uno de los chicos que hemos visto antes ¿Qué va a hacer? No puedo seguir adelante Yo pensé que tenemos cuatro o cinco días más para llegar a las montañas No estamos aquí para robar nadie, solo relajamos y ponemos la arma, hermano Pensé que estabas muerto Vale, ¿qué estás? Vale, muy bien Sí, más o menos lo que yo me imaginaba Ante lo del perro, normalmente la mayor parte de la gente lo mataría Pero Y... Vale, el resto de las cosas más o menos he seguido la misma tónica Y... La mayor parte de la gente se fue con Nick Porque es evidente que sí que Nick por lo menos sobreviviría Vale Pues... Creo que con esto ya está Por lo menos por ahora Nos vemos en el episodio 2 Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima Salve Gracias.